¡Baila! ¡Baila! Baila! ¡Baila! 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 ¡Échale, échale! ¿Y donde sa la gente de Llego Lugo? Al Lugo para Elena, Blugo... Para el que ya se quiere casar... ¿Y ya se quiere casar? Ya se quiere casar.... ¿Donde sa el que ya se quiere casar? Pero no encuentra a mujer... Cru faire glieloos... ¡Suscríbete! 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 Ahora Calimancito Y ese es el torbellino musical ¡Buenos! ¡Buenos para adelante, primo! ¡Buenos para adelante! ¡Así se baila! ¡Así se baila! ¡Aquí en la cinta! ¡Arriba la gente! ¡La cinta! ¡Esos son los que participaron en diferentes danzas! ¡Saludos para los meros, meros vaqueros de la chiva! ¡Y ya se fueron las chivas a la milpa! ¿Dónde está el mero? ¡El mero! ¡La cabecilla de los chivos! ¡Ahí está! ¡Ándale! ¡Ahora era el chivo mayor! ¡Vamos a ver cómo vainan los vaqueros y las chivas! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ahora ese Brinquito, ese Brinquito! ¡Así es que perdamos la fiesta! ¡Al Santo Padrón! ¡A San Cayetano! ¡El Brinquito, el Brinquito! ¡Vere que se ve, que se ve! ¡El Brinquito! ¡El Brinquito! ¡El Brinquito! ¡Eso! 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 A ver que se ve, que se vea el brinquito, pero con mucho ambiente, con mucho ambiente ¡Vuelta, vuelta, vuelta, vuelta! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! Ahí va toda la familia Joyeño, dice que por ahí anda, ¡gándale! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! Para los semis tengo, que ya se fueron, ya se van, ya se van quedando Que mañana sigue, al rato más bien, ¡gándale! Para los semis, a lo que viene es a Maseco, Patlala, Aguatapala, Soya Pisco ¡Ada toda mi gente! ¡Ale, compadre! ¡Ale, compadre! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir a eso! ¡Échale, compadrito! ¡Échale, compadrito! ¡Como usted sabe! ¡Como usted sabe! ¡Zapatearle, zapatearle! ¡Zapatele, zapatele, 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 zapatele ¡Eso! ¡Ale! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ale!